Hola chavales, bienvenidos a otro de mis vlogs. Hoy, por fin, ya no es tarde por la noche, sino que son todavía las doce y media del mediodía y estamos aquí en Twin Trail, como podéis ver, porque tenemos muchos coches acercados dentro de la nave y hago de neumáticos por allí. Y, como os dije ayer, hoy teníamos que cargar las motos. Recordad el otro día que os enseñé todas las motos que iban a ir al costa oeste con nosotros, pues ya están todas cargadas aquí. Hay ocho motos cargadas y mañana, pasado, por la mañana, o sea, el domingo por la mañana, muy pronto, voy para Algeciras y, por eso, aunque haya ocho motos cargadas, he dejado un espacio aquí. O sea, las he dejado un poco apretaditas para dejar un espacio porque el tour costa oeste, al igual que el tour de Islandia, al igual que el tour de Marruecos, máximo ocho clientes y un guía en moto. Entonces, como que tenemos que llegar hasta Marrakech, habrá que cargar la Prilya Touareg que está usando. Ahora mismo, Charlie, en el tour normal de Marruecos, de hecho, dentro de poco irán a comer y luego irán a meterse en las dunas, todo guapo, no con moto, que esto lo cambiamos... Os voy a contar una cosa que no tenía planeada, como siempre hago. En el tour normal de... Siento decir normal y el otro costa oeste, pero es que no tiene otro nombre. Primero era Marruecos Trail y luego fue Marruecos costa oeste. Entonces, el Marruecos Trail, para diferenciarlo, le llamo normal. El que vamos a Merzuga. Si no lo sabéis, ya os lo digo yo, meterse en las dunas con un trasto de dos... Ya sé que este es un KTM 790, con lo cual seguro que este va a ir bien, pero más allá hay Yamajas, hay Hondas y hay BMWs, ¿vale? Y una Ducati. Meterse con una moto de 200 kilos por la arena, hay que ser muy buen piloto, hay que tener muy poco cerebro, llevar buen neumático y tener un poco de suerte, porque si no, una de dos, o te vas a quedar enganchado cada tres metros y vas a sudar como un cabrón para hacer 30 metros, o en alguna duna, recordad que a las dunas, cuando si subes por la parte que se puede subir bien, cuando llegas a la cima, normalmente hay un cortado. Con lo cual, hay que gestionar bien eso, porque si no, es fácil pegar un salto que no tenías planteado en una duna y cuando caes, se te clava la moto y te pegas una hostia, con lo cual es fácil hacerse daño, romperse clavículas, brazos, en fin. Mierdas varias. Así que, en las dunas, poca broma. Con motos de enduro, es distinto porque pesa mucho menos, con lo cual no hay que subir tan fuerte para poder llegar arriba seguro, entonces puedes cortar gas antes y no te hayas enganchado tanto, en fin, más fácil, ¿vale? Pero con motos traer es complicado. Entonces, hasta el año pasado, no, hasta este año, de hecho, todos los tours que hacíamos en Mersuga, era ir hasta allí, y entonces, el día de Mersuga, hacíamos, por la mañana, una rueda circular que salimos de Mersuga y acabamos en Mersuga, comemos y la tarde era libre, en el sentido de que, como que era más o menos en mitad de la semana de moto, pues ya para que puedan la gente descansar, irse a comprar recuerdos, lo que sea, y dábamos la opción, siempre, a todo el mundo que quería, de, vale, ahora vamos a meternos en las dunas, con la moto, trail, y vamos a ir con los guías, y ya, como que no tenemos que llegar, claro, el tema es que, cada día en el tour, pues salimos de un sitio y llegamos a otro, con lo cual, tenemos la prisa, entre comillas, de no podernos enganchar mucho, o cansarnos mucho, porque si no, no llegaremos al hotel y serán oleadas. Entonces, el día este, como decíamos, ruta circular, comíamos en Mersuga, la tarde libre, la gente se podía quedar al hotel, o ir a dar un paseo, o lo que quiera, y el que quiera ir en moto, no tenemos la prisa que tenemos que llegar donde sea, sino que estamos en Mersuga, en el hotel, que tenemos la arena a 15 metros, y te metes allí, te quedas enganchado dos horas, y vuelves empujando la moto al hotel, y ya estás, ¿vale? Pero, esas tardes que hacíamos un poco libres, pues venían 5 o 6 valientes que querían probarlo, de estos 5 o 6, 4 o 5, no conseguían hacer más de 30 metros, después de haber empujado mucho la moto, quedarse enganchado, caerse cuatro veces, decían, vale, ya he probado la arena, y ya veo que no es para mí, y entonces, venga, volver al hotel, a bañarse en la piscina, y chimpum, pero, siempre había 1, 2 o 3, que, hostia, se les daba más o menos bien, y nos podíamos meter para adentro, y ya empezar a subir dunas, y de hecho, si buscáis en mi Instagram, tengo un vídeo 2, creo, de subiendo a la gran duna, con la 1250, con la BMW, o sea que, a ver, hay que tener en cuenta que también es un día, que la arena no esté muy fina, sino que, cuando hay un poco más de humedad, está un poco más compacta, depende de la hora del día, en fin, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero, nos metíamos allí, y con algún cliente, llegamos a ir, a dunear un poco, incluso, con 1 o 2, nos fuimos, hasta la gran duna, entonces, esto lo digo, porque, desde este año, hemos cambiado el tour, porque, la verdad que, meterse en las dunas, si nunca lo has hecho, hostia, está guapo, es decir, el, la posibilidad, de que no tienes ningún camino, y que puedes ir para donde quieras, y cuando llegas a la cresta de la duna, la vista que tienes, contra más altas la duna, mejor la vista es, de hecho, desde la gran duna, se ve, los dos lados, o sea, ves a un lado, y al otro, del ERC, o sea, ves donde se acaba la arena, y empieza el desierto, que no es arena, el desierto llano, con lo cual, la vista es muy guapa, entonces, meterse en dunas, mola mucho, y el hecho de que, lo intentamos cada año, con algunos clientes, la mayoría, la inmensa mayoría, no lo conseguían, muchos ni lo intentaban, y es una cosa, que es guapa de hacer, pues desde este año, en Semana Santa que fuimos, ya cambiamos el, el tour, y, este día de Merzuga, hacemos ruta circular, a las dunas, en moto, comemos, y por la tarde, vamos, todos, está incluido en el precio, vamos todos, en un quad, ¿vale? no todos en uno, sino cada uno en el suyo, ¿vale? O sea, alquilamos 14, 15 quads, y, todo el mundo, con un quad, que como que tiene cuatro ruedas, tracciona las cuatro ruedas, o sea, tiene cuatro ruedas, con lo cual no te caes, tiene tracción a las cuatro ruedas, con lo cual, es más difícil engancharse, y además, vamos por, una persona de Merzuga, que está acostumbrada, a todas las dunas, se lo conoce todo, explica todo bien, nos guía a todos bien, entonces, todo el mundo, todo el mundo, que viene con nosotros, puede disfrutar, de la experiencia, de meterse en las dunas, sin tener que sufrir, el caos de meterse, en una maxi trail, y no lo hacemos, en moto en duro, porque pensamos que, digamos que, como que queremos, que todos lo puedan disfrutar, sabemos que en motos de enduro, todavía habría, tres o cuatro o cinco, que lo pasarían mal, porque os digo, que la arena, es muy jodida, o sea, se te clava la moto, la técnica es dar más gas, pero claro, tu cabeza dice, voy a morir, con lo cual cortas gas, se te clava más la moto, es muy complicado, ¿vale? Entonces, aunque el tour, es en moto, por Morrocos, y disfrutamos, el día que estamos en Versuga, una tarde, vamos en quad, que es lo fácil, lo difícil es la moto, que es lo fácil, y todos disfrutan, entonces aquí tenemos, pues mira, una 790R, una 890R, dos, dos, Yamaha Teneré, Wall Ride, me sorprende, una Africa Twin, DCT, cachín la mar, una Ducati Serté Kits, y 2.250R, una que es la adventure, y una que es la normal, así que, estas 8 motos, más, una Prilia Tuara X660, pilotada por Charlie, vamos a estar disfrutando de Morrocos, el costa oeste, que no hacemos el Chevy, sino que hacemos el Chegaga, y allí sí que nos metemos un poco en la arena, porque, primero, el costa oeste, es un poquito más picante, que el tour normal de Morrocos, y segundo, el Chegaga, donde nos metemos, no es en las dunas, sino que es en unas dunitas, que es más fácil de gestionar, y si nos quedamos enganchados, estamos muy fácil de salir de allí, con lo cual lo hacemos, y puedes vivir la experiencia, de meterte en una duna, con una mototrail, que, también mola, hacerse la foto, y decir, yo estaba allí, en el Dakar, ¿vale? Así que, en fin, ya hemos acabado, y ahora os quiero contar, un pequeño detalle, como podéis ver, a ver, yo siempre cargo las motos aquí, con las dos rampas que tengo, una rampa para la moto, otra rampa para mí, y con eso puedo subir y bajar, ¿qué pasa? Que las dos rampas, ahora mismo, están en la pick-up, en Marruecos, porque si hay que subir una moto, a la pick-up, hacen falta, y tengo otra más, que es la que usaba siempre, para cargar en la furgoneta, el remolque con una rampa, es muy complicado, porque claro, tú vas subiendo al lado de la moto, pero cuando la moto, ya está casi arriba, no llegas a los mandos, entonces, he puesto el invento este, de un palet, ataca unas cinchas, etcétera, ¿qué ha pasado? Pues que, en uno de esos momentos, cuando yo estaba encima del palet, se me ha movido el palet, y, he roto, bueno, las luces de, las luces izquierdas del remolque, con lo cual, tendré que repararlo, porque así, aparte de que pasa el ITV, el intermitente, creo que eso va a quedar blanco, en lugar de naranja, con lo cual, no es recomendable, hay que cambiarlo, y esto, amigo, amigos, tener una empresa, que hace estas cosas, pues, este tipo de accidentes, pasan, y cuestan dinero, con lo cual, el dinero que pagas por el tour, no es solo, en los hoteles, a los que vas a ir, sino que son, los hoteles, son los guías, son los vehículos, que usan los guías, para llegar allí, y son, todas las cosas, que pueden pasar, y que no están contempladas, pero, pueden pasar, y que se tendrán que reparar, y ha sido solo un faro, pero cuando pinches una rueda, cuando chocas con alguien, y partes el motor por la mitad, o cuando se rompe la puta navara, y tienes que comprar una Ford Ranger, todo esto, forma parte de ser, una agencia de viajes, y organizar este tipo de cosas, y el precio que pagas, tiene que dar, para que todo esto, esté cubierto, porque, el remolque, no es para mi uso, no es para mi uso particular, os lo puedo garantizar, solo es para, hacer cosas con TwinTri, así que, ahora lo dejo, mañana, es día de descanso, con mi familia en casa, y pasado, como que ya arranco morrocos, tendréis el puto blog diario, del pesado de turno, contando, que está pasando cada día, en cada lugar que vamos, vale chavales, así que, like, deslike, y todas esas mierdas, y mañana, más y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!